El Parque Zoológico La Pastora en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, será rediseñado para que los visitantes se sientan en un ambiente natural. El Zoológico de La Pastora es un ícono de la ciudad de Monterrey. Después de 30 años, pues encontramos como ya una generación y media a tener la oportunidad de apreciar los ejemplares que tenemos en el zoológico. Actualmente se desarrollan diversas propuestas para mejorar el parque, como proyectos y actividades para lograr un mayor acercamiento con la sociedad. Por ejemplo, el intercambio de animales con otros zoológicos, o lograr que las personas apadrinen algunos ejemplares. Este Zoológico de La Pastora seguirá creciendo con espacios cada vez más adecuados, refugios adecuados para los animales que están con nosotros y ofreciéndole a la ciudadanía instalaciones más cómodas. El Parque Izológico de La Pastora cuenta en la actualidad con 118 especies y más de 624 de animales que se exhiben. Entre las atracciones destacan un elefante, un encino de 300 años y la llegada anual de las mariposas monarcas. Con información de Lourdes Beltrán e imágenes de Plácido Meléndez Notimex